buenas chicos bueno hoy os traigo algo un poco distinto al canal gracias a las encuestas que hice y que os agradezco mucho a todos los que contestasteis me di cuenta de que una de las cosas que más os apetecía ver eran consejos sobre situaciones postflop así que bueno he decidido coger una línea random vale en este caso estaremos viendo defend desde bb contra rd button aunque se podría extrapolar a bb versus cato o bb versus herlis siempre teniendo en cuenta que los impactos de los rangos cambian pero bueno vamos a centrarnos un poco en el batón y la línea en concreto será cuando recibimos una cibet del villano en el flop pagamos en el tarla hay un check por nuestra parte y otro check del rival y en river nos llega la oportunidad de hacer un proof en river vale creo que es una línea bastante interesante como primera parte vamos a ver un poquito de teoría en el que os voy a dar algunos consejos para mejorar vuestro juego en esta situación y después de esto me moveré al ordenador y veremos algunos ejemplos de manos para que se os pueda quedar mejor grabada la la teoría así que nada sin más vamos a por ello lo primero con lo que quiero empezar es con cuáles son nuestros objetivos en esta situación y nuestros objetivos como siempre vale siempre que podamos va a ser perder lo mínimo con los blogs y ganar lo máximo con el barrio esto es un concepto muy importante pero que parece que hoy en día pues se olvida un poco porque tenemos todo el rango distribuido en cada seis y demás pero nos olvidamos de que hay un montón de rivales que nos dejan ajustar seis y por lo tanto blufear más barato y valoetear pues haciendo que le cueste más dinero vale la pregunta aquí siempre es hasta qué punto nos deja el rival contra el que estamos jugando perder lo mínimo con los más o ganar lo máximo con el bar vale tenemos que tener en cuenta que el river en este caso que es la calle que vamos a estar tratando es una calle en la que las equities ya están repartidas y al final de lo que se trata es de distribuir lo primero las distintas values de nuestro rango a unos seis en los que tengan valor sobre una parte del rango del rival que nos pueda pagar es decir ganemos más de un 50% de las veces vale una vez tenemos esas values distribuidas en distintos seis pues tendríamos que coger todos los los que tenemos disponibles que sean los que sean y meterlos en frecuencia dentro de cada uno de los seis vale eso sería más o menos la explicación gto por decirlo de alguna manera qué es lo que sucede lo que sucede es que hay muchísimos rivales a las que se les puede variar los seis y se les pueden meter manos que deberían estar en un seis en otros seis y porque simplemente tiene más ev y eso es un poco lo que quiero explicaros con este vídeo para continuar hay factores algunos factores que hay que tener en cuenta en esta situación vale lo primero sería analizar los datos que hemos obtenido del flow vale para averiguar si el rival está apostando de forma polarizada en el flow o de una forma más lineal esto obviamente va a tener implicaciones en nuestros seis y nuestra cantidad de blogs en river y el tamaño que hacemos los values los blogs como distribuimos el rango etcétera para averiguar esto cuando no tenemos datos pues bueno normalmente hoy en día ya toda la gente más o menos maneja un poco de distribuciones en el flow hay gente que lo hace mejor gente que lo hace peor eso ya lo veríamos si tuviéramos datos pero lo que tenemos que tener en cuenta es el tipo de bar a un bar más seco podemos esperar unas cibets más lineales y un bar cuanto más mojado más draws haya vamos a esperar bets más polarizadas esto también viene acompañado un poco por el seis y normalmente en boas más secos nos van a hacer seis y más pequeños y en boas más con más draws etcétera digamos más mojados coordinados nos van a hacer bets más grandes y más polarizados entonces estos dos puntos son importantes qué tipo de bares y el porcentaje del sizing que está utilizando el rival luego por otra parte tendríamos los datos en el river los datos que tenemos que extraer son cuánto baste hay percibido en nuestro rango lo cual nos permite ajustar los sizing del blub y del value y las frecuencias de blub y de value y también pensar mucho sobre todo con los blubs cuánto auto fall hay versus los diferentes tipos de bluff cuts que hacen a diferentes que hacen call o fall a diferentes seis que utilicemos al final se trata un poco de ponderar cuál es el sizing al que foldean distintos bloques de manos y ver que fold equity necesitamos es decir intentar siempre tener fold equity necesaria para que el movimiento sea ev más con nuestros blubs algunos consejillos más que os puedo dar en esta situación pues por ejemplo en los boas que nos vetean polarizados más coordinados y demás hay tars vale que son que normalmente suele ser cuando cae una seco en pair vale digamos un bar j7 j7 5 nos hacen cibet y en el tarca de un 10 ese 10 impacta mucho en el rango polarizado de bet de bet del flop entonces cuando recibamos un check en ese tar tenemos que estar muy atentos a que una proporción grande del rango de check en tar van a ser 10s x entonces tendríamos ya según los datos del rival según lo que sepamos de él y demás ajustar los seis de nuestro value y nuestros blubs apuntando si creemos que la proporción de 10s x es grande lo suficientemente grande en el rango apuntando a esa mano con nuestros sizes a esa mano y bueno otros bloques de manos también eso es algo más complejo que se trabaja en coaching con horas y demás luego hay otra situación que es cuando el tar dobla una carta del board cuando es una carta de bajo impacto como puede ser la bottom pair cuando es un 2, un 3, un 4 incluso un 5 en muchos spots no tiene tanta importancia pero cuando dobla otro tipo de carta el rango del agresor va a hacer mucho mucho check y va a ser un rango que sí que va a estar bastante más protegido pero realmente no podemos lograr saberlo es un spot que a mí siempre me genera un poquito de interrogante a la hora de distribuir el rango en river obviamente si no salgo donkeando porque no sé cómo hace la distribución ese rival en concreto si no tengo suficientes datos entonces esto sería otro consejo que tengáis un poco más de ojo estas situaciones por último si tuviéramos datos bueno hay algunas estadísticas dependiendo de la muestra que tengamos obviamente que pondríamos tener en cuenta estas serían el porcentaje de amplitud del OR la cibet del flop la distribución que hace el rival de la minbet en el flop fold versus el proof en turn porque esto también nos puede indicar cómo distribuye su rango en el flop la cibet del turn el fold versus el proof en river o incluso juntar los dos datos porque en el hub de educa por ejemplo tenemos separados el fold al proof en river y el fold al float en tar son dos datos que aparecen al lado de la cibet del tar y si no tenemos mucha muestra podemos combinarlos podríamos hacer un poco una combinación de los dos otro dato a tener en cuenta sería el fold versus river bet y por último si tenemos también bastante muestra el fold versus distintos sizing en river versus over bet y versus minbet estos datos al final nos pueden ayudar muchísimo a ajustar los tamaños que hacemos con las distintas partes de nuestro rango en esta situación así que si se tiene muestra es ideal saber interpretarlos y utilizarlos vamos a ver algunas manos ejemplo bueno pues ya estamos aquí cambiados de sitio en la zona del pc simplemente antes de empezar con la revisión de estas manos veremos unas poquitas manos y demás quería comentaros como siempre si aún no estáis siguiéndome en twitter seguidme por ahí que también comparto cosas que os pueden interesar si aún no estáis suscritos al canal de youtube y el contenido os parece interesante que os suscribáis que cualquier duda con alguna de estas manos y demás podéis dejármela en los comentarios cualquier duda que tengáis cualquier cosa me podéis dar ánimos me encanta que me digáis que os gusta el contenido y demás en los comentarios y por otra parte también si queréis apoyar más al crecimiento del canal pues cualquier amigo que le interese el póker y demás si os gusta alguno de los vídeos y tal pues si se los pasáis la verdad es que estáis ayudando muchísimo muchísimo al crecimiento del canal y a que yo siga creando contenido así que nada sin más vamos a ver ejemplos de esta situación voy a ver los datos espero que su cibet del 75 con un 79 de minbet sea muy lineal en este spot espero que me esté cebeteando todo el rango que aquí me haga range luego en tar vemos que tiene para hacer range y tal tiene alguna cibet que podría estar bastante bien de 40 si tuviera entrada más hacia gto con cibets muy pequeñas tiene un 80 de minbet y elevadas se falls bien controlados lo que le faltaría en mi opinión sería un poquito overbet aunque esta overbet puede que sea que en otros spots no esté cogiendo la overbet en tar pero sí en la cibet este a lo mejor en la cibet es un 18 no un 13 dicho todo esto aquí viendo el 40 de bet del tar me gusta más range de esta mano ahora mismo pero no sé qué muestra tendría en el momento de la mano aquí al final estos 9200 esto hace que yo lo juegue bastante pues de debes de alumnos y tal que me han ido pasando para revisar pero supongo que habrá más manos así que bueno aquí en el tar no habiendo pagado viendo que no es excesivamente folder y tal me gusta aunque no sea una carta especialmente don que hable porque no cambia la dinámica del board ni las equities casi sí que me gusta don que harla además la bloqueo y el impacto en esta carta no va a ser muy alto tiene un 11 de raise en tar nunca 12 en flop e incluso contra la don que animarse a raisear porque no le cuadre nada así que no habiendo raiseado el flop me gusta ahora jugar la don con que sea un spot en el que no desarrollaría rango de don si no veo algo así y que sea cold hay un check check y el river es un 9 yo aquí bet esto pero vamos a analizar un poco la situación la situación es que es un rival muy caller un 49 de fold y bueno en botes pequeños sí que folde además pero esto no creo que entra dentro del bote pequeño y yo aquí sí que tengo algo de bast que tengo algo de rey highs tengo algo de as high tengo sobre todo rey highs y manos como 65 con backdoor etc que no se me ocurra blufearle bueno más que blufearle lo que estamos bueno si blufearle algún as high con mal kicker cualquier cosa de esas ¿vale? el aquí dama x con mal kicker va a tener bastantes porque cbta un 40 jx también va a tener bastantes chequeadas en el turn la cosa es que en este caso las estoy bloqueando bloquear el flash da igual porque estoy bloqueando también pairs así que no tienen nada desinteres a quien bloquear el flash draw es un rival que paga mucho y podríamos pensar que con un overbet podemos estar cobrando de 7x 9x la descartaría un poquito ¿vale? porque considero que esos 9x muchos los cancibet en tar 9-8 10-9 rey 9 pueden llegar a seguir en el tar en esas manos así que 9x no le pongo mucho impacto pero aquí dado que es un rival que espero que tenga a 6x y a 6x tiene un peso bastante grande en el rango y es un rival bastante coler me gusta más cogerme un 6 sin neutro grande del cual siempre voy a cobrar de los 7s siempre voy a cobrar de las jotas siempre voy a cobrar de las damas de los 9s voy a dejar de maxi cobrar seguramente de algún 9x random de todas las jx de todas las damax pero al estarlas bloqueando pues es un pequeño factor que me hace decantarme por la otra decisión porque considero que a un 6 sin neutro grande este rival lo va a considerar bluffy aquí y me puede estar pagando muchísimo 6x incluso algún rey high creo que cobrar grande de estas no compensa el cobrar bastante de los 6x y cobrar siempre de 7x así que nada, me cogería esto justo un 6 sin neutro grande si quisiera blufear aquí contra este tipo de villanos me gusta más coger un 6 sin pequeño me gusta coger un 6 sin pequeño porque no sé cómo va a reaccionar a la overbet no sé qué va a hacer con yo creo que con los 6x me va a pagar cualquier 6 sin y creo que sí que puede tener algo de baste de todas formas no es un rival al que le estaría blufeando mucho pero vaya, si quisiera blufearle cuando me encuentro perfiles ya independientemente fuera de este spot cuando me encuentro perfiles que blufecachean mucho en spots en los que considero que pueden tener bastante busted que no puede pegar bastantes autofolds me gusta más contra estos perfiles coger tamaños pequeños con el aire vaya, adapto haciendo tamaños pequeños con el aire y tortones con el baile vamos a pasar a la siguiente mano que se ve bien el hard nada, otro rival parece bastante competente solo que foldea mucho en river y vemos que aquí tiene los falls al plufe en river y al plufe en el tar bastante altos aquí este check fall también pero tiene la acción muy alta así que a este número no vamos a llegar muchas veces para explotarlo solo que hay que tenerlo en cuenta para cada vez que haga check-in cibet muy lineal vamos a esperar cibets muy lineales tiene overbets también cosa a tener en cuenta rangos más o menos normales un pelín más amplios de lo que se está jugando ahora y aquí podría resear de no ser que tuviera overbets y un 60 de cibet en el tar el 3 espero en los barsas SX la gente no suele pasarse en tar con los bluffs sin equities normales lo que me indican las medidas de la población entonces aquí espero al check manos que puedan llegar a pagarme en river 7SX 4X no está en exceso en su rango así que ni pensaría mucho en ella 3X tampoco manos como pues yo que sé pockets en plan 5 6S las pairs grandes reyes, damas, jotas, dieces que no espero a pesar de tener esos números 60, 73, 83 en el tar menos este cibeteando en tar entonces esas manos quedarían ahí también entonces contra un rival normal que no sea tan balufer este espero que me esté un rival normal aquí esperaría que manos como AS8 AS6 AS8 AS9 AS8 AS9 sobre todo me estuvieran cogiendo 6S neutro y el resto de ASSX me estuvieran overbeteando para los bajos manos tipo AS5 AS6 AS2 esas dejarlas al check este villano como parece bastante balufer que es al menos lo que indican sus datos sí que espero que con todas las ASX esté continuando en este tar lo que hace que aquí hacer un tamaño de overbet no tenga mucho sentido más también viendo cómo foldea contra otros rivales sobre todo en tipos de bars que no tuviera tantas cartas bajas y hubiera más ASX bajos disponibles que son los que se pueden llegar a coger el check estaría haciendo overbet grandes bueno grandes overbet más bien pequeñas y considero que también me pueden pagar reyes damas jotas y las tiene la cibet en flop pero justo contra este rival con lo que estaría cogiendo esos tamaños sería con los blaps quizás lo haría incluso un pelín más grande para asegurarme que tiro jotas, damas, reyes y tal haciendo ese sizing es que prácticamente voy a tener un 100% de sacks y casi que cogiendo un 180 de botenecito en torno a un 63-64% algo así entonces estoy teniendo un mega sacks haciéndome la overbet y si si tiro los reyes las damas y las jotas que creo que sí es perfecto utilizar ese sizing si no las tirara ya tendría que cambiarlo pero esto prácticamente viendo que va a lufear en tar que no va a tener prácticamente nunca ese x lo veo un free roll para para blufear a la overbet y nada con esta me cogería un sizing neutro grande en plan siete bebés aquí me quedé un poquito corto por si tiene algunos 7x para que siempre me paguen pues manos como cinco 6s y demás vale hacerle un sizing pequeño aunque foldee mucho no son excesivas manos tampoco me fío mucho por el perfil en general así que bueno haría neutro grande me parece ok pasamos a la siguiente aquí tenemos justo un rival sin datos y es un board doblado nada normalmente aquí espero que la población juegue chequeando valeveteando los sx altos chequeando los sx bajos chequeando algunos reyes en plan rey j rey 10 y cebeteando los más bajos entonces aquí en esta situación el as es una carta ligeramente favorable al rango del defensor porque el rango agresor no está cebeteando todos los sx de su rango aunque si los mejores pero el defensor que está pagando todos los sx en el flop ¿no? es un board que se va a cebetear bastante lineal también tenemos que tener en cuenta muy importante cómo percibe el nuestro juego al race y eso normalmente nos lo suele indicar si tenemos datos cómo manejar el race si tiene un race elevado él no nos va a dar al call ninguna dama x va a pensar que todas las reyes seamos en el flop entonces tenemos que tener en cuenta eso si hemos hecho call a la hora de blufear en calles posteriores nada aquí esta carta de acá es ligeramente favorable al rango defensor y podríamos betearla mucho de black más si consideramos que tiene bastante reyes x haciendo la civet en el flop así que consideramos que con un bet en neutro los vamos a estar haciendo folear creo que con un min bet sí que nos puede blue cachear bastante así que porque aquí sí que hay bastante drag y tal iría a por ese a por ese bet también es un spot que se puede check colear bastante contra gente muy agresiva con j high aquí cuando cae las en el river pero bueno yo aquí 8x hace civet en el tar muchísimas veces representamos en las x las damas x siguen en el tar a mí me gusta aquí de bluff hacer un bet neutro esta me la tendría que pensar si tuviera más datos si juego check call o si vaya si me cobro su sodom value al check o la la blufeo pero de blufear aquí teniendo en cuenta que van a haber bastantes reyes x preferiríamos a ir sin neutro contra otros jugadores contra los jugadores que tuviéramos datos podríamos tirar incluso por el tercio pero tened mucho cuidado aquí sobre todo a la hora de hacer los sins pequeños porque tenéis que tener en cuenta que el villano el open riser sí que tiene aquí a rey a j a 10 y son manos que os puede raisear en el river vale entonces puede también meteros bluffs así que ojo aquí con zimbale vetear contra gente que sea muy agresiva porque zimbale vetear a lo mejor un 8 a tercio puede ser bastante loco contra el incompetente creo que tengo otra manita por aquí vale vamos a verla este a la última que si no se nos queda el vídeo muy largo un bar normal nos hace medio pot aquí estaríamos pagando con bastantes manos y el turn es un rey vale el turn es lo que se llama una scary card es una carta que no favorece en especial creo a ninguno de los dos rangos quizás pueda favorecer un pelín más al agresor pero realmente nosotros aquí a medio pot en este tipo de flots podemos tener muchísimos reyes x con backdoor rey j que tiene overcast rey 10 que tiene overcast pagando medio pot o sea que yo diría que es una carta bastante neutra pero que sí que se van a pasar aprovechándola veteando aire entonces aquí esperaría que la mayor parte del aire veteara y cuando hacen check sí que espero bastantes manos medias manos medias aquí podrían ser jotas, dieces, damas, ochos nueve x, cinco x cinco x, cuatro x ya serían algo más débiles cuando cae el dos todas las manos pasan a ser aún más débiles y me extraña mucho que cayendo un rey este rival no continúe con todos sus flash draws entonces es una situación en la que el rival está caped y nosotros no por lo tanto podemos utilizar overbets ya hemos visto además que es una carta en la que pueden pasarse pueden normalmente estar cogiendo las demás y por lo tanto aquí trataríamos de presionar mucho a esa parte del rango tan grande que hay de manos medias entonces yo aquí me cogería con todos los bluffs un overbets muy grande y con las manos que tuviera valor me estaría cogiendo neutro contra las medias de la población sobre todo ahora mismo en mid y stakes bajos esta mano concretamente es de no limit 1000 no sé de qué fecha será es algo hace un poco menos de un año sí que puede que incluso ahora me estuviera cogiendo esta línea porque son spots bastante concretos en los que las medias de la población me indican estas cosas así que nada más ya os he comentado lo que tenéis que hacer antes de empezar a compartir manos espero que os haya gustado el vídeo que hayáis aprendido mucho y nos vemos en el siguiente hasta luego